Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Emite FGR a prevención para dueño de Santos y Atlas por fraude. Según los resultados de la investigación, se acusa de haber cometido fraude en la gestión financiera del club, lo que supuestamente ha causado un daño significativo a la institución y a sus inversores. La FGR ha presentado cargos contra el dueño del club por la supuesta comisión de delitos como fraude, malversación de fondos y blanqueo de dinero y defraudar al fisco por una suma que asciende a $17.069.865. La orden de aprehensión fue emitida después de que la FGR recopiló pruebas que sugieren que Alemán Velasco utilizó fondos del club para financiar sus propios negocios y actividades personales, en lugar de invertirlos en el desarrollo del equipo y la institución. Además, se acusa a Alejandro Irraragorri Gutiérrez de haber falsificado documentos financieros y de haber ocultado información importante sobre la situación financiera del club. La FGR ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar la extensión del fraude y la cantidad del dinero involucrado. Si se demuestra que cometió el ilícito, Irraragorri Gutiérrez podría enfrentar penas severas, incluyendo prisión y multas. Se alega que Irraragorri cometió un delito que podría resultar en una condena de 3 a 9 años de prisión, según lo establecido en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. El caso ha generado un gran interés en la opinión pública, ya que Santos Laguna es uno de los clubes más populares y exitosos de la Liga MX. Por otro lado, Luis Amarilla, otro candidato para la delantera de los guerreros. Desde que esta semana da inicio formalmente la liguilla, el mercado de fichajes comienza a moverse y algunos equipos ya tienen en la mira a los que podrían ser sus reemplazos para la próxima campaña. De acuerdo con información del portal Modo Guerrero, el delantero paraguayo Luis Amarilla es una de las opciones para reforzar la delantera de algunos de los equipos del grupo Orlegui, ya sea de Santos Laguna o de los rojinegros del Atlas. Es así que el delantero de Mazatlán FC, que en ese semestre se metió a la pelea por el campeonato goleador de la Liga MX, se une a José Juan Macías y Jordi Caicedo como las posibles opciones de Nacho Ambriz para este semestre. El paraguayo Luis Amarilla sería una de las opciones para reforzar la delantera de algunos de los clubes de grupo Orlegui, ya sea Atlas o Club Santos, rumbo a la apertura 2024. Se une a José Juan Macías y Jordi Caicedo como posibles refuerzos, señaló la fuente. Nacho Ambriz en días pasados aseguró que deseaba apuntalar su plantel de cara a la próxima temporada, con algunos refuerzos, recalcando que buscaría hasta dos elementos de ataque. Ya por último, Irrara Gorri fue acusado de beneficiarse del arbitraje para bicampeonato de Atlas. Alejandro Carlos Irrara Gorri Gutiérrez ha estado envuelto en diferentes escenas controversiales en el fútbol mexicano, desde que se convirtió en propietario de dos clubes de la Liga MX, y uno de los que más hizo eco fue en torno al bicampeonato de Atlas. Su victoria no solo significó un legado histórico para el conjunto de los rojinegros, entre los medios de comunicación y los expertos en la materia, pusieron en tela de juicio la manera en la que el equipo consiguió avanzar a la final y resultaron en el tema arbitral. David Filtenson fue uno de los críticos que acusó una posible relación de interés entre el presidente de Atlas con la FMF, y precisamente por ello tuvo mucho más peso el tema de las decisiones controversiales por parte de los árbitros en dicho enfrentamiento. Alejandro Irrara Gorri puso a José Riestra en el puesto de la presidencia de Atlas cuando adquirió el grupo Orlegui. También hay que señalar que en la junta de dueños de la Liga MX, Irrara Gorri fue uno de los que alzó la voz por la propuesta de desaparecer el descenso en la primera división y cambiar el formato de clasificación a la guilla, temas por los cuales también recibió fuertes críticas y cuestionamientos. Aún cuando el equipo de la comarca lagunera emitió un comunicado que difundió además en sus redes sociales, en el que niegan las acusaciones penales en contra de su director deportivo, la Fiscalía General de la República estaría continuando con el proceso y en los días siguientes estaría citando al presidente del grupo Orlegui. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.